Yo no estaba acostumbrado a bajar un directivo a regañar jugadores. Yo alguna vez en Chile le tiraste una botella a un directivo. Yo siempre fui muy reverde. Verónica. Verónica. Entonces, entonces... Verónica Castro, claro. Sí, es que ya salió. Es que me brinqué. Te tienes que regresar, dijo Emilio. Dile a ese cabrillo que si no regresa el sábado y se presenta a las oficinas, está fuera para toda su vida del público. Me dijo de todo. Que el América, esto es el América, nunca se ha entendido que el América es la estrella. Televisa es el América, esto es la estrella. Nadie en ese... Y cuando él se enojaba y gritaba, y no con buenas palabras, y se para y me dice, bueno, vuelve a jugar, pero en el América jamás vas a jugar. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¡Acelera, güey! ¡Aquí en destino! ¡Aquí en destino! ¡Ya acabó! Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al canal de YouTube, Todos con Toño. Y hoy tenemos, bueno, es una leyenda del fútbol, auténtica leyenda del fútbol. Futbolista súper estelar en su momento, gran director técnico. Luego se convirtió también en comentarista y es uno de los personajes más queridos del americanismo. El mismísimo Carlos Reynoso está hoy con nosotros. Mi querido Charly, qué gusto, qué gusto, ¿cómo estás? No sabes el gusto que tengo de estar contigo, de estar aquí en tu canal y recordar tantas cosas. Te conocí desde que iniciaste ahí. Pero, por supuesto. Sí, entonces se te vienen como viejo ya, se te vienen los recuerdos encima y con alegría de estar todavía bien. No, pero estás muy bien, Carlos. De verdad, sentado me veo muy bien. No, 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 y parado. No, la verdad, estás muy bien, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Mentalmente sí estoy muy bien, muy bien. Físicamente pues yo tengo 18 operaciones, 15 normal de las dos rodillas y tres prótesis ahora en la derecha. Era la que le pegaba la pelota. Ajá, claro. Ahora ya tengo tres prótesis y de ahí vamos. Pero bien, 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 bien. En lo que va quedando, muy bien. Oye, Carlos. Bueno, hay tanto que platicar de Carlos Reynoso. Uf, bueno, es una trayectoria fabulosa. O sea, cuando tú dejas el Audax hace, uy, ¿a cuántos años? En el 70, 70. En el 70. Sí, 70. Y llegas a la América, ¿te imaginaste que ibas a quedarte en México, por supuesto? Nunca volví. Ya jamás volviste a Chile, ¿verdad? No, nunca más volví. Mira, la historia mía empieza así. Hay un pentagonal. Yo recién casado en Chile, con mi hijita nos vamos, con Paolita y su mamá. Nos vamos de vacaciones a Algarrobo, a una playa donde yo iba todos los años. Ya cuando empecé a ganar dinero en Chile. Nos íbamos de vacaciones cuando se terminaba el torneo regular. Y siempre se hacía un torneo internacional en Chile. Pentagonal, octagonal. Iban equipos, selecciones de todo el mundo muy importantes. Peñaró, River, Boca, la selección checa, la rusa, equipos brasileños, equipos uruguayos, Peñaró, Nacional. Entonces los equipos chilenos jugaban, dos equipos chilenos jugaban contra esas selecciones extranjeros, esos equipos que venían del extranjero. Y yo estaba de vacaciones. Ya había reforzado yo a Católica y a la U, en otros pentagonales. Y dio cidencia de esas cosas. Estaba de vacaciones con Pedro García, mi compadre, que después vino aquí a México. Entonces llaman al hotel donde yo estaba para decirme los directivos de la U, que andaban buscándolos de Colo-Colo. Eso fue un viernes. No, jueves. Y jugaban sábado ellos con Santos. Como había terminado recién el torneo, entonces me llaman y me dicen que si quería reforzar a Colo-Colo. Le dije que sí. Dejé a mi mujer con mi compadre ahí, con mi niña. Me fui a Santiago. Viña o Algarroba está a una hora 30 de Santiago. Agarré el coche y me fui. Llegué a la concentración. Me presenté. El santo de Pelé estaba ahí porque jugábamos con ellos. Los hoteles en esa época, te estoy hablando de hace 52 años. En esa época, los equipos que venían del extranjero y los equipos chilenos se concentraban juntos. Comíamos casi a la misma hora en diferentes salones. Y llego ahí, me presento y al otro día, viernes creo que llego, y al otro día sábado en la noche jugábamos. Y jugué. Era chavo, era joven. ¿Qué edad tenías ahí? 22, 23 años. 22 años. 23 años. 23. Entonces, al otro día jugamos con santo y le ganamos, colocó a santo y yo hice el gol del triunfo, 4-3. Creo que hice dos goles, dos goles, Caceli o yo uno. Le ganamos a santo y yo... Imagínate, estar con Pelé en la concentración. Ya habíamos jugado el 66 en Brasil con la selección chilena. Y no sé por qué hicimos una relación con Pelé. Desde ese día hasta el día de hoy. Me quería mucho y yo lo admiraba, imagínate, ver a Pelé. Hago el gol del triunfo y en la noche en el hotel me dice que quiere que me vaya al santo. Me presenta a su preparador físico, que era como el que manejaba la gira del santo de Pelé. Entonces ya platiqué, imagínate yo. Pero estaba América en ese torneo. Que iba Panchito con Escopelli, con el señor Carmona, uno que tenía unos coches ahí en la Cuauhtémoc. Y ellos iban por mí. Entonces el señor Carmona se podía meter dólares en Chile. En esa época de... Acuérdate, en los 70 había problemas políticos en mi tierra. Y llevaba un cinturón con 20 mil dólares. El señor Carmona. Entonces, porque en 68 el señor Escopelli me quería traer a la América. Y yo vine con la selección chilena y jugamos con la olímpica aquí. Y el típico reinoso, me expulsaron a los 20 minutos. Le pedí una patada, creo que ha pulido, porque me pegaba patada. Le pedí una patada y me expulsaron. Entonces, no se hizo lo de reinoso a la América en esa época. Y hasta el 70 van ellos el día lunes. Yo el sábado, todo esto fue en tres días. Por eso te digo, diosidencias, ¿no? De esas cosas de Dios. Y van el lunes a la reunión de audas italianos. Los italianos hacían sus reuniones todos los lunes. Van y se presentan ahí. Fue muy lindo. O sea, la historia es muy linda. Yo estoy terminando, voy a hacer una serie de mi vida. Y se presentan. Yo soy Panchito Hernández con Escopelli. Y don Alejandro en mi tierra era dios. Era un personaje que hasta el día de hoy es muy querido en Chile. Don Alejandro Escopelli. Y entran ahí y le ofrecen 20 mil dólares a los italianos. Y me compran. O sea, el martes, yo ya no jugué ese torneo. Me presenté al partido de Santo América, pero ya como americanista. O sea, una semana antes de todo esto, tú estabas de vacaciones. Yo estaba de vacaciones. O sea, además, no iba a ir ni al torneo ese a verlo. Porque yo estaba de vacaciones con mi mujer y con Pedro García y su esposa. O sea, entonces, fue de esa diosidencia que haya jugado el otro día sin encenar por Colo Colo. O sea, sin una práctica de fútbol. Nos conocíamos casi la mayoría porque éramos seleccionados. Entonces, esas cosas así de... Y en el último minuto, ahí en las redes sociales de ahora está el gol. Y lo meto en un ángulo, así, un golazo. De viernes a martes ya tenía que venirme a México. Y yo dije, entre el Santos de Pelé y el América de México, pero así de... Como buen chileno, no, hombre, no me voy jamás, nunca me voy. Y me convencieron. Conocí a Panchito, don Alejandro me habló, me doró la píldora. Me dijo que el América era el mejor equipo latinoamérica. Cuando llegué, horrible. Era horrible el América. Entonces, yo siempre pensando, me tengo que regresar, me tengo que regresar. Entonces, por eso te decía, es una historia muy padre porque yo no vine para quedarme en el América. Yo vine aquí, me quedo seis meses y me voy al Santos de Pelé. Porque yo, acuérdate que antes no había celulares. Entonces, en comunicación así de esos teléfonos de antes que tenían que hablar al barrio, pásenme a este. Entonces, yo con la esperanza de que Exxon me aholara o de que el preparador físico de él era un tipo famosísimo en esa época. Entonces, yo dije, cuando termine el torneo en México, ¿por qué venir mundial? Claro, exacto. Yo, ahí voy a ver a Pelé. Yo en México, viene Pelé y me fui a Guadalajara a verlo. Estuve con él en Guadalajara. Sí, no, yo me voy, yo me voy. Y mi mujer, en esa época, la madre de mis hijos, cuando me quiero ir yo a los dos, tres meses, eran los cuatreros, los, puedo decir, los Samson, los maletas, los cuatreros, no hacían de a cuatro. ¿Por qué? Porque todos los chicos de América, Borja, Fragoso, Horacio López Salgado, Pichojo, Campeón, estaban en la selección. Sí, sí, sí. Esa era la América que estaban armando. Entonces, cuando yo llego, jugábamos en Aine, Zamora, Borbolla, Hermonito, éramos todos jugadores, del Águila, el Papá de Zague. Entonces, éramos un equipo que hubo un torneo en México, aquí nos ganaron todos. Entonces, eso es que dice, yo soy seleccionado chileno, me quiere el santo, no, yo me tengo que ir de acá. Y con la esperanza esa, hasta que llegan, termina el Mundial, llegan los muchachos de América, de la selección, hay ahí unos partidos horribles que jugamos con Fragoso y con todos ellos, ya con el primer equipo, con Don Lucho Gris. Te cuento esta historia media, no se me vayan a aburrir. No, para nada. No se me vayan a dormir como el partido del miércoles. Entonces, entonces, llego acá y Don Lucho Gris, y perdimos, y lo sacan a Don Lucho Gris. Y llega el maestro Roca. Mira, me pongo chinito porque su imagen me sigue todos los días, el día que lo conocí yo al maestro Roca. Porque él me cambió mi vida. Llega una cosita así, flaca, 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 flaca. Pero súper desgado, ¿eh? Y con unas calcetas blancas hasta acá, o sea, hasta acá, unos shorts grandes así, todo le quedaba grande. Y llega el primer entrenamiento. Y dije yo, uy, Dios mío. Cuando lo vi, dije, no. ¿Cómo dicen aquí? De Guatemala o Guatemala. A Guatemala. Y yo lo vi así, dije, no manches. Bueno, en chileno en esa época. Ahora digo, no manches. Digo, no manches. Uy, si con el otro perdíamos, el Lucho Gris era argentino y buena persona. Perdíamos. Dije, no, aquí, aquí ya se acabó. Bueno. Y llega el primer día, fíjate. Y empieza a platicar y tenía un don de convencimiento, don José, que al terminar la charla, yo ya quería ir platicando con los muchachos. Ya queríamos que empezara el partido. O sea, que empezáramos a jugar. Y en el entrenamiento tenía unos conceptos, que todos los absorbí yo como americanista. Como eso que quería don Emilio, que prefería perder 5-4 que ganar 1-0. Entonces, hace un equipo, pero, o sea, revoluciona el fútbol el maestro Roca. A mí me nombra el táctico y pone un equipo, Trujillo, Zamora, 18 años, o 19, Trujillo, 22 creo, campeón Hernández el mayor de nosotros, Pichojo Pérez, 22, 23. El maestro Roca, solito en el medio, que era un clave el maestro Roca. Yo creo que ha sido la mejor contención que ha venido en la historia de este país. Tonino, que era 10, y yo, que era 10, de medios volantes. Borbolla, el monito y Borja. No, hombre, parecíamos un ballet para jugar. Una forma impresionante. Éramos un equipo muy técnico, Tonino, José y yo, éramos muy técnico. La velocidad del monito, la velocidad del borbolla, el olfato goleador de Enrique, el más grande goleador que yo tuve. A mi lado, en toda mi vida. Y los laterales parecían, eran extremos. Trujillo, Pichojo, campeón y Zamora. Y con un portero, primero con Tarzano y después con el pajarito Cortés, que tenía 19 años. Claro. Entonces ese equipo, con gran técnica, gran velocidad, se hizo, explotó. Tuvimos como 17 fechas invictos, el primer año. Perdimos un partido, creo, y volvimos a ganar 17 y después ganamos. Ahí se hizo la primera liguilla y ya explotó la América. Pero el maestro Roca, lo que te digo, te cuento esto porque llevó a cabo lo que le pedía a don Emilio. O sea, el equipo América está hecho para dar espectáculo. El equipo América es de una empresa que genere espectáculo para toda la gente de México, para Latinoamérica. Entonces tiene que dar espectáculo. Y por eso decía la frase esa, que prefería perder 5-4 que ganar 1-0. Entonces nosotros jóvenes asimilamos como esponja el mensaje del maestro y ahí cambió la América. Y ahí cambió mi vida. Me entregan el premio de, ya campeón, me entregan el premio del mejor jugador. Y ya ahí también empieza a cambiar mi vida en el aspecto personal. Fíjate que, bueno, primera liguilla decías, fue en contra de Toluca, 2-0 ganó el América. Un gol mío. Un gol tuyo. Y un gol de Horacio López Obrador. Exactamente. Y uno de Horacio López Obrador. Centro del Bonito por derecha a velocidad y Horacio la llega a empujar. Sí. Yo estaba chavo, pero me acuerdo. Sí, no. Pero me acuerdo. Debes haber tenido que... Yo 10 años. 10 años ya. Sí, sí, sí. En el 70, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya 10 años. 10 años. Entonces, ahí cambia el América. Ahí todo lo que quería don Emilio, con cañeo, por supuesto. Don Guillermo llegaba los jueves, ahí se sentaba. Sí, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, esa es la historia real de mi estancia acá. Si no llega el maestro con esa imagen y que me hace táctico... No, yo me hubiera ido... Te vas al Santos. No, yo me hubiera ido a los seis meses. No, es más, hubo una vez que don Emilio nos corrió... A mí me corrió don Guillermo, porque yo me quería ir. O sea, yo no estaba a gusto aquí. Después del 70, cuando me entregan el trofeo y ahí conozco una persona, ya estaba más a gusto. Entonces, cuando... ¿A qué persona? Sí, sí, una chiquitita así. Entonces, cuando una vez, fíjate, yo... Como chileno, el típico chileno de esos años. Nada que yo... Y como chileno hablando, ¿no? Hubo un día que don Guillermo baja al vestidor. Y aquí, esto es América. Todas esas cosas que ahora uno pregona y que la gente se enoja. Esto es América, esto es un club. No levanten las manos cuando ganen. Esto es normal, ganar es normal. Y yo, chileno, decía... Oye, no se pueden celebrar ni los chubos. Oye, estos están re locos. Como chilenos, ¿no? Estos son re locos, ¿no? Estos viejos, ¿qué se creen? O sea, ganamos y no podemos levantar los brazos. Entonces, no me gustaba nada a mí. Y llega un día y me dice... ¿Y tú, quién te crees que eres aquí? En el vestidor. Yo no estaba acostumbrado a bajar un directivo a regañar jugadores. Yo alguna vez en Chile le tiraste una botella a un directivo. Yo siempre fui muy reverde. Entonces, ¿y tú, chileno, te trajimos para triunfar? Te trajimos... Porque el chilenito este, que se creía mucho, agarró una pelota con el santo, con Torreón. ¿Viste que habían dos equipos? Sí, Torreón y Laguna. Me pasé a uno, me pasé a otro, me sale el portero, le hago así, pim. Y el típico chileno. O sea, en el Azteca salgo así con los brazos arriba y la pelota pegue en el palo. Y se viene para acá. Y cuando la veo que no entra... Ojalá, Dios quiera, que estuviera grabado. Me regreso y le tiro un pelotazo y pum, para afuera. ¡No! Sí, ahí bajó donde... ¿Quién te crees? Don Guillermo... Esto es un América, es un equipo. No, yo decía, no, no lo aguanto más. A don Guillermo Cañedo. Oye, pero además dime, ¿ese partido lo ganaron o no? Híjole, no me acuerdo. Creo que lo empatamos. Creo que lo empatamos. No, hubo otra con Puebla que casi me mata a don Guillermo. Donde el señor Roca, que me los paso a varios así, me sale el portero y me quedo en el palo y le hago así. Veo a Enrique, estaba peleando los títulos de goles, le hago pim. Y Enrique viene y paja y la saca. La abuela. Pero don José no le dijo nada a Enrique. Se fue directo conmigo en el vestidor y en la regadera. ¡Esto es América! Siempre te decían, esto es América, esto es un equipo, ¿quién te crees que...? Y yo le decía, oiga, don Guillermo, lo dejé solo. Don José lo dejé solo. Entonces, cosas así. Y hasta que fue pasando el tiempo, llegó un momento en que viene el... Para terminar de decirte por qué me quedo. Viene un partido con Chivas y ya habíamos agarrado una racha muy buena. ¿Ya habían sido campeones? No, 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 antes. Antes de eso. Porque me quedo aquí en México, ¿no? Entonces, jugamos con Chivas. El estadio lleno, hubo muertos. Te tienes que acordar a la entrada. La gente quería... Ya estaba lleno y querían entrar. Y jugamos con Chivas, el primer clásico que yo juego. Y le ganamos 5-2. Y ahí sí jugué muy bien. Yo todavía me acuerdo que... Yo creo que fue de los mejores partidos que jugué en México. Metí todos los pases de gol y hice un gol. Y sacaron los pañuelos. Ahí debe estar grabado, eso sí debe estar grabado. Porque es Chivas. Todo el estadio con pañuelos blancos, como los toros, así, e indultos. Ahí me enamoré del americano. Ese día, el azteca de antes era... Una locura. Oh, el azteca de antes era 120.000. No eran 114.000. Porque era sobre cupo. La gente parada, se metían. Y ese día, la América jugó un partidazo. Y de ahí, fuimos con esa racha hasta la final y campeón. Entonces, ahí me enamoro de la afición, de la gente. Y nada más, dime, ya para cerrar, si quieres este capítulo... La llegada. ¿Qué le dijiste a Pelé? Me supongo que a Pelé te habrá hablado. No, yo fui a la concentración de Guadalajara. Sí, 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 yo sé. No, a hablar, no. Pero ya estabas convencido de quedarte. No, yo me quería ir. Sí, él quería que me fuera. Por eso, por eso. ¿Qué le dijiste a Pelé? ¿Sabes que si me voy a quedar en México? No, después ya no lo vi. Ah, ya no. Después él venía. Acuérdate que Pelé venía muy seguido aquí. Sí, sí, sí. Y siempre jugábamos. De hecho, trabajó en Televisa. Sí, con nosotros, sí. Hasta el 82, ¿te acuerdas? Entonces, aquí siempre nos veíamos. Después ya se fue a Nueva York. Pues luego, luego, después del Mundial. Y venía muy seguido, sí. Venía muy seguido para acá. Pero ya no le dijiste nada. No, ya no. Ya me enamoré. Y de México. Y de... Y de alguien más. Sí, sí, sí. Oye, pero él ya se fue de Santos también. Sí, no, pues ya firmó el contrato ese. Y ya, pues, sin Pelé. Ya no era igual. No, no era lo mismo. Ya no era igual. No, y ya a mí, desde el momento ese de Chivas, ya nunca más me quise ir. Nunca más. O sea, que pasaron, yo creo, seis meses, una cosa así. Fíjate que me estoy acordando de ese día. Sí. Ya estoy recordando ese partido. Chivas América, sí. Porque fue en la noche. En la noche. Fue en la noche. Jueves. Yo fui al Estadio Azteca ese día. Y tardamos... Bueno, le chocaron a mi papá. Ándale. Le chocaron a mi papá esa vez. Yo te digo que tenía yo diez años. Sí, sí, sí. Pero fue... Era una cosa de locos la salida. La salida fue tremenda. Creo que tardamos tres horas en llegar a la casa. Hubo gente que murió. Sí. Gente que murió. O sea, al otro día... Habría que buscar en los periódicos el 70. O sea, y de ahí, o sea... Imagínate, jugué uno de los mejores partidos de mi vida. Y el americanismo así se volcó con los pañuelos. Porque no... Acuérdate que hubo una época que América no le ganaba a Chivas. Sí, ¿no? Como diez años, creo. Sí, sí, por supuesto. El campeonismo de América. Sí, de Chivas. De Chivas. Entonces, eso fue una explosión así. Meterle cinco, creo que empezamos perdiendo. Entonces, fue impresionante. Y de ahí... O sea, ver... Es que la gente de ahora, como el azteca es mexicano, como que lo ven así, normal. Sí, sí. En esa época, y hasta el día de hoy... Impactante. El azteca es impactante. Pero imagínatelo con 120.000 gente. Sí, sí, sí. Y 60.000, por lo menos, con pañuelos blancos así como indultos, ¿no? Sí, sí, claro. Como los toros. Claro. Entonces, sí, mira. No, no, no. Fue impresionante. ¿Cómo no? Entonces, ahí me enamoré de la América. Y después no sabía que a los cuatro o cinco meses me iba a enamorar de México y de... De... De Lupita, pues. No, 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 no. ¿Cuándo eres Lupita? No, no. Entonces... Una chiquitita. Verónica. Verónica. Verónica Castro, claro. Sí, es que ya salió. Es que me brinqué. Sí, sí. Te fuiste seis años después. No, Lupita. No, bueno, Lupita era cuando tú eras técnico. Sí, cinco años después. Cuando tú eras... No, más, más, Carlos. Sí, mucho más. Porque ya eras técnico. Sí, sí, sí. Es más. Es que yo tengo muy mala memoria. Yo era sagaz reportero, malísimo. Pero yo iba mucho a la América cuando tú eras técnico. Sí, sí, sí. Mucho. Y yo vi más de una vez a Lupita D'Alessio ahí. No, pero en ese entonces era Verónica Castro. Es que ella era americanista. Claro. Ah, bueno, claro, por supuesto. Pero, pero... Entonces, ahí fue en ese partido que me enamoré así perdidamente en la América. O sea, yo... Imagínate un chileno recién llegado, o sea, fueron cuatro o tres meses malos y después llegó el maestro a los seis meses o a ocho meses. Ver el Azteca así, no, no. Era impresionante, impresionante. Tardamos para salir del estadio en el camión de esos camiones de antes, no sé, tres, cuatro horas. Claro, claro. Tuvimos que quedar en el estadio. No, no, te digo que fue un caos. Sí. O sea, yo fui uno de los 120.000. Sí, sí, sí. Nos tuvimos que quedar ahí tres, cuatro horas. Entonces, imagínate, don Emilio, don Guillermo en el palco, toda la plana mayor de la América en el vestidor, nosotros. Fue un enamoramiento hasta el día de hoy. Entonces, nunca más volví a Chile yo. Nunca más, nunca más. Me quise ir de la América. Porque la América es divina. La América es el amor de mi vida. 74, voy al Mundial y juego más o menos bien con la selección. Creo que es algo elegido el mejor medio de la primera etapa, quedamos eliminados. Y me hablan del Madrid. Me voy con el Patita. Hacemos escala de Alemania. Pata Bendita. Con el Patita ahí a Madrid. ¿Quién estaba? No, perdón. Nada más. En ese equipo chileno estaba Quintano. Elía. Estaba el Pata Bendita Castro. Y estabas tú. El Pata no jugó porque se lesionó. Si hubiéramos tenido al Pata en ese Mundial, clasificamos. Ok. Chamaco Alde. No, pero de los que estaban en México. De los que estaban en México, en ese entonces era Alberto Quintano. Yo y Quintano. Nada más, ¿verdad? Y Juan Rodríguez Vega, creo. Ah, Rodríguez Vega. El de la Tierra Española. No me acuerdo mucho. Sí. Bueno, y me voy a Madrid. Ajá. Ahí aprendí de ese América de antes lo que fue hasta el día de hoy para mí el América, ¿no? Y ya me hablan ahí y dicen, Madrid. No, bueno. Entonces, típico chileno todavía. Todavía no era tan mexicano. Dije, no, me voy a Madrid. Y me fui y el patita me acompañó. Estuvimos en Madrid. Hablé con los representantes. Estuvimos ahí en la oficina. O sea, conocimos el estadio y todo. Me llevaron a la oficina de este cuate, del apoderado que me iba a meter. ¿Cómo se llamaba? No me he podido acordar hace muchos años. Y ya, estoy ahí. Y se me ocurre del hotel llamarle a Panchito. Oye, Panchito, fíjate que estoy aquí. Me quieren, quieren comprarme. ¿Qué te parece? Ah, Carlos. Panchito me adoraba. Él me trajo. Como a la noche. Acuérdate que eran esos. Si no eras de hotel a hotel o hotel a casa, no podías hablar. No es como ahora, que te comunica por mil cosas. Y me habla. Oye, Carlos, me dice. Creo que era jueves. Hablé con Cañedo y hablé con Emilio. Que si no regresas el sábado aquí a México, era jueves. Estás fuera del fútbol. Nunca más vuelves a jugar. Oye, Panchito, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Era mi padre. No, Carlos, me quieren correr a mí. Te tienes que regresar. Dijo Emilio. Dile a ese carro. Que si no regresa el sábado y se presenta a las oficinas, está fuera para toda su vida del fútbol. Que yo me encargo. Viajes de antes. Naco como yo. Comprar un boleto de regreso. O sea, ¿quién me iba a pagar el boleto de regreso? Yo me lo tenía que... Porque habíamos perdido el de... El de la selección. El de la selección. Claro, claro. No, con el patita, no sabes. A una agencia en Madrid buscando. Y ya lo logramos. Llegué el domingo. Pero en la mañana, en la madrugada. Acuérdate que Iberia antes venía en la noche. Y aterrizabas aquí. Pero me tuve que venir el sábado y llegué en la noche, en la madrugada del domingo. Y de ahí mismo, a la casa de Pancho. Que vivía en Tralpa. De ahí, del aeropuerto. No fui ni a mi casa. Me fui a la casa de Pancho. Entonces, ahí aprendí que la América era diferente. Porque aparte, don Emilio era un crack. Conmigo era un crack. Un crack. Era más bueno que el pan. Era durísimo. No, y además, te impactaba. No, no. La personalidad que tenía. Y el tamaño, como tú. No, hombre. Decías. Y yo, chiquitito, no, no, no. La personalidad que tenía. Entonces, fui con Pancho directo a la casa. Y el lunes, agarré, me los puse bien y me fui a la oficina. Ahí en Chapulte Vete, ¿verdad? Que había que subir la escalerita y llegar ahí. Ahí tuve muchas historias también. Y llegué. Jefe. Además, yo con un miedo. O sea, yo le tenía mucho miedo. Mucho temor a él. Mucho respeto. Claro, claro. Mucho respeto. Entonces, entré. ¿Isabel se llamaba la secretaria? No, no, no. ¿Chabelita o no? No me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Bueno. Y sinceramente, yo no fui muchas veces. No fui muy requerido. No te llamaron. Te portaban muy bien tú. Entonces, llegué ahí. Bueno, la secretaria tocó. ¿Qué pasó, Charly? ¿Ya regresaste? Ah, qué bueno. No te quito más tu tiempo. Nos vemos. Te mando a buscar el martes. Era lunes. Me hizo sufrir. Del lunes al martes. Era un crack. Era un líder impresionante. O sea, ok, señor. Muchas gracias, señor. Y ya. Ese fue mi episodio. El querer irme de la América. ¿Y el martes te buscó o no te buscó? No, el martes me mandaron el chofer al entrenamiento. Porque ya había empezado, creo, la pretemporada. Y yo agrandado, ¿no? Yo me quedo en Madrid. Entonces, esa es mi historia de amor con el América. Por eso yo soy así como soy, con este sentimiento del América, que no los puedo ver jugar mal. ¿Por qué? Porque me enseñaron que el América está hecho para la afición. Entonces nosotros, los viejos, y creo que voy quedando yo de esa historia, porque después como jugador pasé a ser técnico y la quise transmitir siempre. Entonces, que el América está hecho para dar espectáculo. El América tiene que ser un equipo espectacular. El América no puede ser un equipo mezquino. El América tiene que salir a jugar en cualquier cancha del país de la misma forma. Ahora, en las épocas nuevas, el fútbol se ha vuelto de mucho, primero el resultado, después la forma. Y yo sigo pensando como viejo. El América no. De repente escucho y veo programas de jugadores de otras empresas, de otras instituciones, que lo único que les gusta es que el equipo gane. Y a mí no. A mí me gusta que el equipo gane y que guste. Que juegue bien para la afición. Que juegue en ofensiva. Porque eso fue el mensaje que nos dieron cuando éramos jóvenes, de que era preferible perder 5-4 que ganar 1-0. O sea, lógicamente, es un mensaje que como dueño quieres que ganes, ¿no? Pero que de espectáculo. Exacto. Claro. Oye, Carlos, ahorita me quedé pensando en la época actual. En lo que vemos actualmente en los partidos. También en Europa, por supuesto. Pero lo vemos, creo, más en este lado, en el continente americano. En general, ¿eh? Argentina, Brasil. Sí, sí, sí. Pero este nuevo estilo o... ¿Forma de jugar? No de jugar, sino que tienes que ser mucho más atleta que virtuoso. O sea, tienes que correr. Híjole, tocaste un punto buenísimo. El que no corre no puede jugar. No juega. Pero ahora, pues, es que por eso ya quiero volver a empezar a trabajar en televisión, que me hicieron el favor de invitarme ahora. Es que no quiero ni pretendo hacer un viejo que todo lo de antes era mejor. No, a ver. El fútbol actuar, como tú dices, el que no corre no puede jugar, pero la técnica siempre te supera a los que corren. Entonces, ahora tienen todas las comodidades del mundo. Te estaba contando una cosa que parece chiste. Entonces, no teníamos ni cómo reservar un avión antes. O sea, sí, ahora le haces ti, 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 y haces tu reservación. Así es. Bueno, el fútbol de antes, los zapatos pesaban dos kilos cuando yo jugaba. El balón tenía unas cosas así, que le hacían así. Cuando cabeceabas, te marcabas así. Llegaste a jugar, llegaste a jugar con eso. Las medias pesaban medio kilo. El show, la playera. Te estoy hablando de 50 años, que yo empecé a jugar 16 años, 10 años antes. Entonces, te hablo del 70. Los viajes, camión a Torreón. A ver si íbamos a subirnos un avión. El 70. Sí. Cuando yo salía con la selección chilena, antes de los 70, nos subían un avión 25 días para llegar a Europa. ¿No? O sea, te estoy exagerando, pero hacías Buenos Aires, Perú, va, va. Y cuando ibas a saltar el charco, en unas cositas de unos aviones, ¡oh, Dios mío! Que ahorita no te subirías. Entonces, hacías dos vías para llegar a Europa. Entonces, ahora, agarras el avión, pin, duermes nueve horas, estás en Madrid. Sí, y además, muy probablemente, un charter. Ni siquiera uno comerció un charter y te vas así. Sí, sí, sí. Bueno, a Torreón, en los camiones de antes. Tú eres mucho más joven que yo. Los camiones de antes. Las carreteras de antes. No eran doble, ni peaje, ni... No, no, no. Carreteras de antes. Teníamos que ir jugando a las placas. Pasaban los camiones de allá y nosotros adelante. Ocho, terminación ocho, terminación dos, terminación... Ese era nuestro entretenimiento para llegar a Torreón. Salíamos de la América a las diez del sábado y llegábamos una de la mañana a Torreón. Sí, claro. Y al otro día jugábamos a las tres con esa temperatura agradable a las tres de la tarde de Torreón. Entonces ahora los chicos se enojan, les molesta la comida, les molesta a todos. Cuando ahora tienen, los zapatos pesan menos que una pluma. El balón le hace así, las calcetas, las medias, los chorros, las playeras para no sudar, para la transpiración. Tienen todas las comodidades del mundo. Pero como dirigí hasta hace dos años, te haces... Te quedas solito. Se van rapidísimo. Hay que obligarlo a practicar tiro libre, pelota parada por la derecha, por la izquierda. Entonces, cambió mucho el fútbol, sí, pero para más. Juegan poco, ganan mucho. O hay muchos futbolistas, pero pocos jugadores profesionales. Entonces, ese es mi pensamiento. Y cuando voy y lo digo, la gente se molesta. Los jugadores se molestan. Entonces, sí cambió el fútbol. Y ahora, lo físico. Pero tienes que trabajar la técnica. ¿A poco Messi es puro físico? Cristiano. Los grandes futbolistas son técnicamente muy buenos y físicamente muy buenos. Si no, no puedes competir. Totalmente. Entonces, si no entrena, como tienes que entrenar a un profesional, por lo menos dos, tres, cuatro horas. Y darle a la técnica y lo físico. El otro día fui a la América, hacía diez años que no iba, me invitaron, me invitó Joaquín a darle una charla a las niñas. No, hombre, llegué a la América, es otro mundo. Un gimnasio tienen, pero impresionantes las canchas, las instalaciones. Otro mundo. Nosotros teníamos las dos, tres canchitas peladitas y puro fútbol. Sí. Puro fútbol. Entonces, ahora tienen todos los adelantos del mundo y no lo usan. No lo usan. O sea, ¿por qué? Porque cuando los ves competir... Bueno, los chicos de ahora, de repente quieren... Los citan a esas conferencias y no quieren ir. Hay que preguntarle quién quiere ir. Y de repente sale uno que sí le gusta y va. Bueno, en la época en la que tú jugabas, en la que yo era reportero... Como escuchaba acá hace rato, era huevo. No, y además... No, y nos poníamos a platicar ahí. Sí, sí. No era de conferencia. Era una convivencia. Exacto, era una convivencia. Entonces, y si Emilio, Don Guillermo, Diez Barros, se enteraban, que tú no querías dar una... Mejor dabas diez. Sí, hombre. O sea, porque te citaban de allá de Coapa y tenías que fumarte todo Tlalpan. ¿Y qué me van a decir ahora? ¿O no? Citado en las oficinas. No, a mí, en serio. Es que yo a mí, cuando ya... Iba Simonsito en esa época, ¿no? Y después, cuando era técnico, me mandaba a buscar Don Guillermo, Don Emilio y después el güero. Le dije, ¿qué cagada me mandé? ¿En serio? Decía, iba en el carro ahí y cuando iba con Simonsito, Simonsito, ¿qué te dijeron? ¿Por qué me llamaron? De repente, Don Emilio me llamaba y me decía, toma, te regalo esto. Así, Charlie, te lo mereces. Muy bien. Ese es el América. Eso es lo que yo quiero de los futbolistas del América. Toma. ¿En serio? Sí, sí, sí. En serio, en serio. O sea, la gente de ahora, de repente ni lo cree. Pero era, pero era hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, cuando me corrió, le dije, ¿puedo ir a buscar mis co... ¿Para qué? Yo era reinoso. Yo era el técnico de su equipo. Perdón, el jugador estrella con Enrique de su equipo. Y cuando me corrió, pero me citaron así, ese día iba más tranquilo que en una foto. Había hecho un gol, creo. Y me dice, le digo, me dijo de todo, que el América, esto es el América, nunca se ha entendido, que el América es la estrella, Televisa es el América, esto es la estrella, nadie en ese... Y cuando él se enojaba y gritaba, y no con buenas palabras. De pendejo no te bajaba. ¿Quién te crees, pendejo? ¿Quién te crees, pendejo? Lo veo, ahorita lo veo, te prometo. Y es de la gente que más he querido y admirado en mi vida. Y se me ocurre, yo como estrella de la América, o jugador importante de la América, le digo, Don Emilio, ¿y puedo ir a recoger mis cosas? ¿Qué no entiendes, pendejo, que estás fuera? No, pues... Imagínate la impresión de un cuate así, muerto. Y bueno, y me dice, y ahorita te vas con Emilio Díaz Barroso y con González, ¿te acuerdas? Javier González. Y vas a trabajar en eventos especiales. ¿Eventos especiales? Sí. Entonces ese ha sido mi vida. ¿Vamos a organizarse? Claro, sí. Y tenía que ir todos los días ahí a la oficina con el güero y con Francisco, con... Javier González. Javier González. Así que, de un día para otro, y mandó a buscar a... Déjale a Saulo Dotsky que venga. Pero ahí me estaban... Salí de la puerta, siéntate acá, y me retiré de aquí. Me acabo de retirar del fútbol. ¿Cómo iba a decir que me retiró? Ya fuera del fútbol. O sea, tu retiro del fútbol... De jugador. De jugador, fue en la oficina de Villas Cárraga. Sí, sí. Pero ni me lo esperaba, además. Ese día iba tranquilo, contento. No, no. Y cuando me empezó, ¿qué te crees que eres perro? No, fue cuando se paraba. Sí. Qué bueno que no te tocó. No, sí me tocó. Cuando se paraba. ¿Cómo no? Sí. Te digo que no fui muchas veces, pero sí me tocó. Sí, entonces, pues, eso es el América para mí. Toda esta historia, todo esto. Y ahora volviendo a los profesionales de... Nada más, perdón, Carlos. ¿Pero te retiraste? No. Porque todavía jugaste en esa. No, tuve ocho meses sin jugar. Yo tenía mi revista. Ajá, exacto. Siempre hice periodismo. ¿Pirulete? Yo tenía mi tierra, sí. Sí, iba con Anwar Maxise y Anwar compra el equipo ese y me pide que lo ayude a formarlo. Y ya cuando le empecé a ayudar a formarlo, llevé al Pata, llevé a Mario Oscar Mardonado, Sánchez Galindo, a todos mis cuates. Y hicimos un buen equipo. Me dice, un día me dice, ¿por qué no juegas? Mejor retírate jugando. Anwar Maxise conmigo fue ese. Hasta el día de hoy un amigo increíble. Yo vivía con la Lupe. Entonces, ¿por qué no te retiras, Juan? Y se me ocurre ir. Acuérdate cómo hacía don Emilio cuando salía a los pasillos a verlo. No, no, no. Otra odisea, o sea, otra... O sea, llevabas ocho meses retirado. Sí. Ocho meses de ese momento de... Que no entiendes que estás fuera. Bueno, y ese día era un crack, era un crack. Bueno, conmigo, ¿eh? Conmigo era un crack. Me habla don Guillermo. Me habla... El maestro Roca no le estaba yendo bien con el equipo. Entonces, yo con la ilusión. Ah, bueno, que pase el tiempito. Y estaba todos los días ahí arriba en Televisa. Iba dos, tres veces a la semana. Ya se le va a pasar el enojo y vuelvo a jugar. Entonces, hacíamos cascarita los lunes con el Bora, con un montón de amigos. Y con el maestro Roca en las noches. Y entonces, cuando me dice Anuareso, digo, pues, voy al Coyote en esa un rato, juego cuatro meses, y me regreso a América. Mi idea era regresarme a América. O sea, mi sueño fue siempre haberme retirado jugando con América. Y un día lo agarro ahí en el... Voy con don Guillermo y me dice, Emilio anda caminando por los pasillos. Anda... Viste que a los foros, a los foros de antes. Y lo... Me bajo corriendo de la oficina de don Guillermo, del cuarto piso por... Había elevador ya, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Entonces me bajo y me voy derecho hasta el fondo. Me metí a un foro, a otro foro, yo andaba. Y sale de uno y me le pego. Don Emilio... ¿Qué pasó, Charlie? Pero... Es que la gente no sabe lo grande que es. No se paró a platicar conmigo. Esa cosa grande así. Y yo de atrás, como un niñito pidiendo un caramelo, ¿no? Déjeme volver a jugar, no sea malo. Le pido... ¿Qué quieres, hombre? Ya te dije que no puedes volver a jugar. Ya, dedícate a esto que te va a dar más y... Vas a ser un agente importante en la empresa. Me decía mil cosas. Y yo... Pero nunca se paró, ¿eh? Y cuando llegó a la escalera para subir, viste que su oficina estaba ahí, así, subiendo la escalerita. Me recuerdo perfecto. Negras así. Y... Y se para y me dice... Bueno, vuelve a jugar, pero en el América jamás vas a jugar. Dije, pues no, si era para jugar por Toronesa. Bueno, sí, dile, suba a Emilio y que te den chance. Avísale a Emilio de Barro. Pero así, ¿eh? O sea, todo se decidió en las escaleras. En las escaleras, sí. Se demoró dos segundos. Acuérdate lo que decía, no te quito más tu tiempo. Ajá. ¿No? Entonces, me hace así. Ok, vuelve a jugar. Pero en el América jamás vas a volver a jugar. ¿Y ya? Y jugué ese rato en Toronesa. En Coyotes. En Coyotes, Nesa. Y le siguió yendo muy mal a don José. Y me llamaron para... Me fue a buscar Simón. Siempre era Simón el que estaba en la vida. Digo, no. Me fui a buscar al estadio allá de Cocoyó. Que quería don Guillermo hablar conmigo. Que ya había hablado con Roca. Que ya había salido el maestro. Y querían que yo volviera a dirigir a la América. Y así se dio. Así eran las cosas de antes. O sea, era como... Éramos parte de una familia. Me llevaron y le digo, oye, ¿y sabes dónde Emilio? Lo primero, o sea, ¿y sabes dónde Emilio? Que me están ofreciendo la América. No, pues él te mandó a buscar con don Guillermo. Estaban comiendo en la oficina. Un domingo. Y el lunes ya me presentaron. Acuérdate como era antes. No, no, por supuesto. Pero entonces, ¿cuánto tiempo pasó de que jugaste con Coyotes a que ya... Como un año. Como un año. Como un año, yo creo. Como ocho meses, una cosa así. Los tiempos no se me dan a mí. O sea, la memoria no me da para eso. Pero sí jugué dos torneitos que quitaron el ocho. ¿Te acuerdas que fue don Guillermo a un partido? Y quitó el número ocho. Y ya alguien después lo sacó. Como homenaje ya de que yo no volví a jugar en el América. Dicho por don Emilio. Entonces, vuelvo a la América ahí, faltando cuatro o cinco partidos. Los años ochenta, creo. Sí, como un año estuve. Un año. Pero trabajando en la empresa. Y después, ese ratito que me dio permiso para jugar. Y entonces llega ya... O sea, ese respeto había antes en el América. Sí, claro. Por eso cuento esto. O sea, yo me podía ir a Chile, a Sudamérica, a jugar tranquilamente. Me retiraron. O jugar por otro equipo. Siempre consultándole a ellos qué hacía. ¿Qué edad tenías cuando te retiraron? 36. 35, 36. Bueno, llega la época de técnico. Y, Carlos, tienes un éxito increíble con el América. Es que yo seguí lo del maestro. Al maestro no le fue bien ese torneo. Entonces, a mí, terminé ese torneo y fuimos con Pancho a Sudamérica. Y trajimos a Brailovski. Ya estaba celada. Ah, antes fuimos con Panchito. En ese tiempo que yo estaba trabajando para la empresa, nos fuimos con Panchito y trajimos a Batata. Claro. A Batata. Que ahí yo le traje la canción a Lupe de Hoy voy a cambiar. Ah, ¿en serio? Que la traducimos aquí, sí. Mudanza se llamaba en Brasil. Entonces, trajimos a Batata. Panchito había traído a Celada. Y nos vamos él y yo, terminando ese torneo, a Sudamérica. Estuvimos... Acuérdate que antes era más larga las vacaciones. Y creo que nos clasificamos. Entonces, tuvimos tiempo y trajimos a Brailovski, a Lalo Vaca, al Beto Ute. ¿Y me falta alguien? Brailovski, Vaca, al Beto Ute. Ah, y dentro del grupo trajimos a Favareto. A Marcelo Favareto. Un restaurante, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí hicimos el gran equipo, el gran equipo de América. ¿Por qué? Porque yo, todos los chicos, Trejo, Vinicio, Tena, Ortega, De Los Cobos, jugaron conmigo. Todos esos chicos, había Manso, Luna, Aguirre. Todos habían jugado conmigo cuando yo estaba en América. Entonces, los conocía desde niño. Entonces, llego a reencontrarme con ellos, ya como técnico. Entonces, fue el paso del maestro, el legado del maestro. Y yo tomé ese equipo y fue lo que fue el América. Yo creo que ha sido el América, junto con el mío, con Borja, más espectacular de la historia. Sí, no, no, no. Fue realmente algo extraordinario. Miguel fue, perdón, Miguel fue un crack. Trejo, Vinicio, Armando, Tena, Aguirre, Luna, Cristóbal. Y ya ahí los extranjeros. Llevé al mocillo. Ah, claro. Llevé al mocillo, por supuesto. De la Mateo. Sí. Lo llevé al primer equipo. Y entonces se hizo un grupo, se hizo un grupo muy bueno, de puros chavos americanistas, nacidos en el América, acompañados con los extranjeros, que marcaron diferencia. Sí. El ruso marcó diferencia, el Lalo marcó diferencia, Celada marcó diferencia. Claro. Entonces fue, perdón, ¿eh? Un equipazo. Sí. Es que cuando voy a llorar se me sale un... Sí. Entonces los recuerdos te invaden y ese grupo de chavos hizo esta América más grande todavía. Y por eso uno es como este, volviendo y retomando lo que te decía. Pensando siempre en lo que me transmitieron como americanista y las vivencias que tuve. Entonces, no entiendo y no puedo creer que de repente la gente se alegra, que la América gane jugando mal. Pero a mí no me da. Sí, sí. No me da. Y la gente dice, ¿cómo se la pasan criticando? Es que realmente yo tuve otra vivencia o tuve otra crianza, ¿no? Y sé que Emilio, pues piensa como uno. Emilio, su padre le legó ese amor y Emilio piensa así, quiere que la América sea espectacular. Claro. Sí. Así que ese es mi cuento, mi historia. Oye, mi Charlie, cuando tomas a esta América, hay un momento en el que estableces un récord de puntos que fue una cosa de locos. De dos, de dos puntos, no de tres. Entonces, ¿qué? De dos puntos. De dos, sí. Claro. Que yo creo que jamás lo van a superar. O sea, ¿por qué? Porque si ahora fueran tres puntos serían como ochenta y tanto. Sí, sí, sí. Una cosa de locos. Creo que era menos equipo, no sé. Pero era principalmente, aparte de los puntos y de los récords, era la forma de jugar. Sí, jugaban muy bien. Sí. Espectacular, o sea, Batata, Brayloski, Baca, el Beto Oute, los chicos mexicanos fueron leyendas. ¿Cuántos torneos ganaron con ese América? Yo gané uno nada más. Ajá. Pero el zurdo ganó, el señor Bielsa creo que ganó dos y el zurdo creo que ganó dos. O sea, porque yo salí... Biela, Biela. Biela. Sí. Yo creo que salí cuando ya íbamos a ganar el segundo. ¿Por qué saliste? Por de esas cosas que uno se comporta mal. Cometí un estupidello, una... Confiar en un amigo y llegó a oídos del güero Díez Barroso y me metieron una bolea en el orto terrible. De esas cosas malas que hice en mi vida yo. Entonces... Te debe haber dolido muchísimo, ¿no? Porque además tú hiciste ese equipo. Sí, me dolió mucho por cómo se dio. Es que éramos muy amigos, los chavos y yo. Y conté un día que probé la droga. Y llegó a oídos del güero. Yo creo que más arriba. Y duré que... Conté un viernes, ganamos el sábado y el martes me sacaron. ¡Guau! Sí. Nunca lo había contado esto, ¿eh? Nunca. Entonces... Pero fue mi culpa. Fue mi culpa. Y ya. Y así duró la etapa gloriosa de... Y después caí en la droga. Y después, bendito sea Dios, salí. Pero estuve... Como cuatro, cuatro, cinco años bien... Bien metido. Bien, bien metido. Y ya después salí. Ya llevo como más de treinta años. Entonces, mi día ha sido así media... Como me metí en un... En un ambiente... Y don Emilio tenía razón. Siempre me lo dijo que no me metiera en el ambiente... De artista y de esas cosas, de fama. Y... Y bendito sea Dios, después salí a los... Yo creo que estuve cinco... Cuatro, cinco... No creo que seis, pero sí... Me costó salir. Me costó... No, cinco años es mucho tiempo. Sí, sí, sí. Mucho tiempo. Me costó salir. Me ayudaron mis hijos. Y de ahí ya. Como más de treinta años. El señor Hernández, cuando estuve en el... ¿Cómo se llamaba? Toronesa, ¿no? Con Bocamey, con... Ah, Toronesa. Toronesa. El señor Hernández, Juan Antonio Hernández, me salvó la vida porque tuve una recaída. Voy al Toronesa limpio, súper bien. Y me nace una hija de dieciocho años. No, no sabía cómo llegar a la casa. No, bueno. Sí, ¿cómo digo? Ahora en mi casa que tengo otro hijo. Entonces fue un espacio así, unos meses terribles. Y no sé cómo se dio cuenta el señor Hernández y me dijo un día, yo dirigiendo, ¿eh? Dirigiendo. Me dice, don Carlos, me quería mucho y yo lo adoro. Pero, uh, es lo máximo para mí el señor Hernández. Tipazo. Sí, es lo máximo, lo máximo para mí. Me dice, ¿cómo estás? Buenos días. En la mañana, ¿eh? Me dice, ¿cómo le va? Bien, señor Hernández. Don Juan Antonio, ¿no? Bien, Juan Antonio. Me dice, quiero que se vaya en la noche a Oceánica. Golpes así que me ha dado la vida de grandeza, o sea, de agradecimiento y de que hay gente buena que siempre me ha rodeado. Y le digo, ¿cómo? Y le dije, ¿y este señor cómo se enteró? Porque fue un mes, yo creo que anduve así loco por, ¿cómo digo en mi casa? ¿Cómo digo en mi casa de mi hija? Y ya venía en camino, ella vivía en San Diego. Es mi adoración, mi niña ahora. Jessica se llama. Y me manda y digo, sí, señor Hernández, pero yo soy de decisiones así de muy rápidas. Sí, ok, ok. ¿Cuándo me voy? En la noche. Aquí está el pasaje. Ya me tenía todo preparado. Todo listo. Entonces llegué a la casa, le avisé a mi mujer y, oye, me voy a Oceánica. Todo el mundo feliz. Fuimos a comprar los boletos para ella, para mis hijos. Y me fueron a dejar en la noche. Llegué a la Oceánica en la noche, como a las 12. Una experiencia, ahí lo cuento en mi vida. Una experiencia muy fuerte, muy dura para cualquier ser humano, pero se sale. Te ayuda, se sale. Hasta el día de hoy, nunca más. El momento de rescatar, ¿no? De recuperar el camino. Sí, no, no, no. Que es durísimo, seguramente. No, no, no. Fuertísimo, fuertísimo. O sea, por eso a mí cuando me decían que Diego... Yo decía siempre a sus amigos, se pueden salir, hombre. Yo estoy limpio. Y siempre lo he dicho. O sea, el que quiere puede. Sí, sí. El que quiere puede. Es de ponerse bien los pantalones y ya. Oye, Carlos, en este recorrido, ya como técnico, que nos estás recordando, bueno, esa gran época con América, este pasaje que yo no conocía de Toros Neza. O sea, sí recuerdo que estuviste técnico de Toros Neza, pero no recordaba el pasaje con Juan Antonio. No, no, no. Pero bueno, pero estuviste en muchos equipos. ¿En dónde te sentiste? Ya sé que en América, pues es... En todo, muy bien. Punto y aparte. ¿Pero en qué? Tampico Madero. Tampico Madero, claro. Fue un equipazo. Que llegaron a la final contra el América. Sí, sí, sí. Que la perdimos 4-1, que justo el gol de descuento me lo hace Cristóbal en el minuto 92. Sí, sí. En un tiro de esquina. Sí. La madre, así. Mi chaparrito. Pero qué jugador, Cristóbal. Qué jugador. Lo más grande que yo he tenido como compañero, como amigo, como familia, como es Cristóbal Otega. Jugadorazo. Lo más grande. Jugadorazo, sin duda. Y nos ganaron 4-1 con dos penales. Ese día el árbitro pateó para la América. Le faltaba patear los penales al hijo de... Entonces nos dejaron con nueve. Bueno. Y trabajé en Tigre también. Cuando Tigre era un equipo... ¿Cómo se puede decir? No millonario. Con el señor Chapa. Un tipazo, don Roberto. Sí, sí. Lo pasé muy bien. Trabajamos muy bien. En todos los equipos. La verdad, en León. Uh, León es mi... En León, claro. Bueno, ¿estuviste con Toño García allá de Atlántida o no? Sí, no. Toño no estaba. En León estuve con Valente Aguirre, de los mejores directivos y amigos que he tenido en mi vida. Ahí Valente quiso que mi hijo José, que murió de cáncer, volviera al fútbol. Y ahí se quedaron mis nietos. Ahí están mis nietos. Los únicos dos hombres que tengo, Emiliano. A mi hijo parece que... Yo le puse José Antonio por el maestro. Y parece que a él le gustó el nombre porque Emiliano es José Emiliano. Y Carlos, José Carlos. O sea... Le gustó. Y ahí se quedó mi hijo. Y es una ciudad que amo con todo mi corazón. Jugamos la final, la perdimos con Cruz Azul. Pero siempre estuve en buenas campañas ahí. Y están mis nietos. En cada lugar, ahora que trabajé con el señor... En Veracruz, con el señor Curi, tipazo conmigo. Tipazo. De mil puntos. Conmigo. Yo siempre digo que uno tiene que hablar de los amigos como le va a uno. Claro, por supuesto. Y el señor Curi conmigo de diez. Diez puntos. También clasificamos dos veces, salimos campeón de Copa. Realmente a San Luis lo subí a primera. Con León perdí la final. De primera y de la segunda. Tigre trabajé. En Atlas me fue muy mal. Muy mal. Hacían fila para pegarme. Y así, o sea... Pero hice debutar a montones de chavos en el Atlas. En Tampico hice debutar al Chima, del Olmo. En todos los equipos que fui hice debutar a... Jugó Galindo conmigo ahí. ¿El maestro? Sí. Entonces, todos los equipos que he ido, me he sentido muy bien. Muy, muy, muy bien. Gracias a Dios. Ahorita que mencionaste de Galindo, y fíjate que se me ocurrió así de repente... ¿Cuál es el futbolista? Tú fuiste un futbolista muy técnico, de una enorme habilidad, de un toque privilegiado. ¿Cuál es el futbolista, ahorita que mencionaste a Galindo, justamente, el más talentoso que te tocó ver? El Cuau. ¿El Cuau? El Cuau. El Cuau, el ruso. De los que no jugaron conmigo, el Negro Santo. Claro. ¡Uy, qué jugadores! El ruso Brailovsky. Sí, sí. El Cuau, Benjamín, el Chima Ruiz, cuando nació al fútbol, era un supercar. Era un supercar. Y muchos así... Pero el Chima, por ejemplo, no, 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 vamos, lo pusiste... Lo fracturó, lo fracturó, creíste, en su mejor época. Correcto. Siendo un chavito. Era un extremo izquierdo. Y ya no se recuperó como... Volvió a jugar y jugó muy bien, pero no como... Como pintaba. En su inicio, sí. El Lalo Vaca. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. De los que no tuve la fortuna de dirigirlo, a mí me encanta Zambuesa. Ahora el Chapomonte. El Chepe Chávez, lo que jugaba el Chepe Chávez. El ruso Estrada. No, el ruso Estrada. El chino Estrada. El ruso. Me acordé del ruso porque me dolieron las rodillas. Entonces... El chino Estrada era Luis Estrada, ¿no? El de León. Pegaba por todos lados. No, el ruso. No, el ruso. Pero el chino era el de León, ¿no? Sí, el de León. Que luego fue a Cruz Azul. Un crack, un crack. Sí. De así, de montones. Tendríamos que estar dos días. Sí, ¿verdad? Porque, compañero mío, por decirte, el negro Josh. ¡Oh! El más grande goleador. Yo no sé cómo le hacía, Enrique. Nosotros nos poníamos de acuerdo, como los futbolistas de americano. Con Enrique nos poníamos de acuerdo en el entrenamiento. Enrique Borja. Claro, Enrique Borja. Yo me ponía en el medio y Enrique me hacía... Yo le decía, gira para la derecha y te la voy a tirar a la izquierda. Cuando gires, ve a buscarla. Pero entrenábamos. No, hombre. Un goleador. Y la mejor persona que yo he conocido, junto a Cristóbal Ortega, como seres humanos y como profesionales. Esos dos son fuera de serie. Fíjate que ahorita me acordé que decía, ahí va eso. Ahí va eso. Fernando Marcos. Fernando Marcos, sí. La narración. Y entonces Carlos Reynoso, pum, le tiraba el pase a Enrique Borja. Y hacía goles increíbles, impresionantes. Entonces, ese equipo América tuvo eso. El ídolo de ídolo de este país fue Enrique Borja. Sí. Lo máximo. Enrique, cuando no había estas cosas de ahora, era como esas estrellas de rock de antes de Elvis Presley. Toda esa gente. Así era Enrique de famoso. Y además, un ser humano impresionante hasta el día de hoy. Pero Enrique, o sea, llegábamos a las ciudades, no, y la gente se desbordaba. Y lo bueno es que Enrique era muy bien portado. Entonces, nosotros, lo que iba por ahí, pues era nuestro. Aprovechaban. Enrique era un crack en más, o sea, llegábamos a las ciudades y entonces, campeón, pichoco y yo éramos, éramos los cuatro, siempre andábamos juntos. Vamos, Enriquito. Bajaba Enrique y ¡buuuh! La gente y nosotros, y nos íbamos por otro lado y subíamos a los hoteles tranquilamente. ¿Lo mandaban? No, a la guerra. Sí, sí, a la guerra. No, y Enrique tenía la paciencia y ese cariño por la gente. Era un ídolo. No se cansaba de firmar. Y yo le decía, Enrique, ¿cómo le haces? Yo no me gustaba. Yo me le escondía. Bueno, también Carlos Reynoso, un enorme ídolo. Sí. O sea, sí, la gente. Después de Enrique nos seguía. Pero a mí no me gustaba. No me gustaba. Oye, Carlos, dos cosas más. Una, con respecto a ya tu etapa como comentarista. ¿Te diviertes ser comentarista? Me encanta cuando me dejan hablar. O sea, yo sé que la televisión tiene los tiempos, ¿no? O sea, y me encanta cuando me puedo expresar, por decirte así como ahorita. El otro día me encantó estar en la televisión porque pude decir lo que siento en cuanto a cómo yo veo el fútbol y a cómo veo a los jugadores de ahora, ¿no? Me fascina estar hablando de fútbol. Entonces, sí me gusta, me encanta. Pero sí puedo hablar, sí puedo expresarme con tiempo. Y yo sé que los tiempos en televisión son muy cortos y hay que ser muy rápido. Sí. Aunque, por ejemplo, no es lo mismo la televisión abierta que ahorita que estuviste en tu DNI. Sí, súper bien, súper, súper. Me sentí otra vez en mi casa. Exacto. Sí, me encanta, me encanta. Y la última, Charlie, porque, digo, podemos aquí pasarnos dos horas, tres horas, cuatro horas o más platicando, la verdad. Esta, mencionaste hace un momentito el tema de lo que es ser pues una figura, a lo mejor ahora es diferente con redes sociales y demás y la gente se entera de todo muy rápido. Pero en nuestra época, ahora sí que eran chismes, ¿no? Y de repente, que si andabas con Verónica Castro, que si andabas con Lupita D'Alessio, ¿esos momentos para ti significaron mucho conflicto o fue algo que...? No, porque fue todo muy privado. O sea, como no había esta información que tienen ahora los medios. Exacto, exacto. Fue parte de mi vida y realmente ya, como respeto a esas dos señoras de grandes personas, no me gusta, no me gusta hablar de cuando me quieren preguntar, no me gusta. Por respeto, por respeto a mi familia, por respeto a mi nieto, a mi gente y por respeto a ellas. Entonces, hablo así cuando, como sale esta entrevista así de amigos platicando de algo, sí, sí lo digo, pero realmente no me gusta. La fama conmigo no va muy de la mano. He sido así medio reacio a que me gusten firmar papeles y las fotos y, oigan, nunca me gustó. Mi familia me ha enseñado ahora que tengo que ser más amable con la gente, sacarme fotos. Ahorita hago con mi nieta ocho minutos con el ocho, en estas cosas, en estas redes modernas. Pero lo hacemos así como mi nieta y yo como familia, así hablando de la América, ¿no? Y sí me encanta, me encanta platicar de fútbol, más no estar así con mucha gente. Ajá, sí. Entonces, no sé. Sentirte a gusto, pues. No sé, sí, no. Por decirte ahorita, pues, como tú dices, podría seguir cinco horas platicando contigo. Porque aparte de que te quiero, te admiro y te respeto como periodista deportivo, te veo con... ¿Con los Raiders? No, 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 yo a Carlos siempre le digo los piratas, con los Steelers. Ah, los Steelers. Yo le digo pirata porque viste que el baseball son los piratas. Y con mi hijo José platicábamos mucho. Fanático tuyo, mi hijo del fútbol americano, le iba a San Diego, a los Chargers. Los Chargers ahora se fueron a los Ángeles, pero sí. Le iba a San Diego, mi hijo le va a los Pitbulls. Ajá. Hace coraje todos los días, Carlos. Entonces, con el respeto y el cariño que te tengo, podríamos seguir... Platicando. Cinco días, sí. Así es, así es. Así que para mí, no fue un placer, más que un placer, recordarme de cuando te conocí, cuando empezabas tu carrera y todos esos días que nos veíamos ahí en Televisa y en los mundiales y en todos lados. Y en el América. Sí, en el América. En el América. Casi diario. Casi diario. Casi diario. Yo cuando era reportero... Porque te mandaban ahí, sí, sí. Era casi diario. Casi diario. Cuando a mí me tocó la nota justamente de Batata. Sí. La llegada de Batata, esa que estabas platicando hace rato. Cuando lo fuimos a buscar con Pancho. Exactamente, bueno. Y don Guillermo Cañedo, entrevistándolo, me dice... Creo que Panchito me dijo... ¿Panchito estaba ahí? Sí, sí. Panchito me dijo, don Guillermo te va a dar una... Conferencia. Una nota importante. Y ahí voy a entrevistarlo. Don Guillermo, no sé qué. Sí, tenemos nuevo jugador. Y me dijo... Seleccionado, brasileño. Seleccionado, brasileño. Pero me dijo Batista. Me dijo Batista en la entrevista. Entonces yo voy, llego a la redacción. Y Batista, no sé qué. Y así salió. Y entonces... Cuando... Ya se... Ya salió 24 horas. ¿Sí? Y entonces... ¿Cómo que Batista? ¿Quién sacó esta nota? Y pues era yo. Sí. Y entonces le digo, pues es que... Don Guillermo. Don Guillermo me dijo Batista. Lo acusaste. Don Guillermo me dijo Batista. Y efectivamente, en la entrevista estaba... Batista. Batista. Entonces ahí me la liberé. Te la liberaste. Si no te hubieran llamado allá. No me llamaron. Ah, ¿se llamaron? Sí, sí, claro. Claro, por supuesto. Fíjate que de las cosas bonitas que me hiciste recordar, gracias por la entrevista, esos momentos... Por eso casi se me salen las lágrimas, de esos episodios que yo viví, subir la escalera. Sí, 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 sí. Oye, ¿y si había una silla grandota o no? ¿La que está ahí? Sí. ¿La que está en la entrada? Ajá. ¿Ahí te sentaba? No, a mí me sentó delante de todos los muchachos, porque siempre agarraba a Borja, al ídolo reinoso o, no sé, a campeón y la silla del papá, la que está ahí. Entonces, imagínate, nosotros, jugadores de fútbol, yo chiquito, flaquito, no, pues me sobraba, me sobraba todo. Y la patita me... Volando. Volando. Entonces, no, no. El que se quede, el que caiga aquí, hijos de... No, no, un crack, un crack, un crack. O sea, sí, por eso te digo, me hiciste recordar cosas que me las voy a llevar con mi vida, como el escudo de la América, porque yo voy a terminar ahí con mis cenizas en el Azteca. O sea, lo he pedido siempre. Entonces, me hiciste recordar al maestro Roca con su imagen, a Emilio, a Cañedo, a Pancho. ¿Cuántos personas? Sí, no, no, no. Fabulosos. Claro, entonces, todo lo que ellos decían me quedó a mí. O sea, yo como esponja, sí. Don Guillermo un día me hizo escuchar una plática con Venus Rey. ¿Te acuerdas del líder sindical? Claro, por supuesto, el de la música. El líder sindical. Siéntate. Yo atrás de don Guillermo, en su oficina, que tú la conociste, él y Venus Rey así, los dos con lentes. Don Guillermo nunca se ponía lente oscuro. Y el otro así, Venus Rey, con los lentes esos grandes, y don Guillermo. Imagínate lo que aprendí ahí. Tuvieron dos horas peleándolo del sindicato de músicos, y yo creo que deben haber hablado dos veces. ¿Sí? No. ¿Sí? No. Entonces, don Guillermo decía, para poder hablar hay que saber escuchar. Claro. Entonces, son frases que a mí se me quedaron. Por supuesto. Se me quedaron para siempre. Sí, bueno, eran genios. El que se enoja pierde. ¿Recuerdas que ponían letreros ahí? Entonces, entrabas, el que se enoja pierde. ¿Cómo te ibas a enojar? Yo lo quiero perder. Entonces, eran unos cracks como líderes. Carlos, qué gusto, de verdad. Por favor, para la colección, una firma de una leyenda del fútbol. De verdad, muchísimas gracias, Carlos. Qué gusto. No sabes el placer que me da estar contigo, porque aparte, como te dije, te admiro y te respeto muchísimo, como ser humano y como periodista. Te lo agradezco mucho, Carlos. Porque, aparte, te conozco desde que empezaste. Exactamente, exactamente. Y llevamos muchos años de conocernos, mi querido Charlie. Y no has cambiado y has sido un gran ser humano y un gran periodista. Te lo agradezco mucho, Carlos. No, hombre, cuando estés aburrido, invitamos. Carlos Reynoso con nosotros, personajazo, ídolo de la América, ídolo del fútbol y una gran, pero gran figura de tantos y tantos años y de tantas cosas y de tantas anécdotas que hoy hemos platicado. De mucha vivencia. Muchas vivencias. Gracias, Carlos. No, gracias a ti. Y los esperamos. Denle la campanita, por favor. Denle like y nos vemos próximamente aquí en el canal. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Morita Digital.